Acabamos de celebrar el pasado día 7 la fiesta del Beato Anselmo Polanco y de su Vicario General, el Beato Felipe Ripoll, junto con todo el grupo de personas que fue aquí amasacrada. Recordamos en la historia de los mártires la importancia que tiene como ellos desde el cielo nos hablan, nos encomendamos a ellos y sobre todo como su sangre regenera el suelo de nuestra nación para vivir con fortaleza el día a día en nuestro caminar cristiano. Oh mi buen Jesús, por esa vuestra pena al encontrar a vuestra madre en el camino del Calvario, que ella me salga también a mí al encuentro en los caminos de mis penas y pecados y sobre todo en el camino de mi muerte. Señor Peque. Tenés piedad y misericordia. Dios te salve María. Al obispo lo sacaron del convento de Santa Clara en Perú, porque el general, el coronel Rey Ancur se rindió a la Cruz Roja Internacional y en el pacto estaba que los civiles serían evadidos, protegidos por la Cruz Roja Internacional. Entonces sale de sus ruinas el obispo Polanco con un gorro, con su hábito agustino que tenemos aquí, igual que el de nuestro hermano, y con la Cruz Pectoral, y con su anillo. Y los propios milicianos que estaban allí respetaron su presencia. Iba con unas alpargatas. Ya ha dicho el recadio que estaban 20 bajo cero y el pobre pues salió del convento. Y lo cogieron y los republicanos tenían ilusión o interés en mezclar al obispo y a sus sacerdotes, 13 sacerdotes que estaban con él asistiendo a los enfermos y a los moribundos en el convento, pues mezclar con los militares para propalar el infundio que hasta ahora tenemos ahora en plena euforia de que la iglesia fue cómplice y fue aliada de los militares para el alzamiento del año 36. No es así. Pero para eso les interesaba que el obispo, la única ciudad que tomaron, que fue esta, y al único obispo que pudieron coger prisionero sabiendo que era obispo, porque a Eurita lo cogen pero no sabían que era obispo y lo matan sin saberlo. Entonces lo cogen y siempre lo llevan con los militares de Teruel. Lo llevan a Valencia y lo traen a Barcelona. Primero lo llevan al cuartel, al convento de las Dominicas, que ahora es la parroquia de San Raimundo de Peñafor, en la Rambla Cataluña, esquina Rossellón, y allí, que entonces ya habían quemado el convento los de la FAI y estaba destrozado, lo cogen y lo meten allí. Y entrando en la Rambla Cataluña, está la entrada de la iglesia, y hay un atrio, unas rejas. Pues allí lo tuvieron, lo tenían, estuvo una semana allí preso. Lo tenían allí con vestido de obispo para que todo el mundo pasase por delante a insultarle, a increparle y a escupirle. Y el pobre Polanco estaba allí aguantando todas estas impropelios. Al cabo de una semana lo cogen y lo llevan al convento de las Siervas, las que están en la calle Enrique Granados, junto a la plaza de Letamendi. Y allí, que era cuartel 19 de julio, lo tienen con los presos de Teruel. Lo tienen en el piso tercero con Ripoll y con García Blasco, que era el canónigo de Albarracín preso. Los militares al cabo de un tiempo se lo llevan a Montjuic y se quedan allí. Allí tuvieron buen trato. Y estuvieron allí. Y allí fueron todos los intentos que hubo para que sacarle partido al prisionero polaco. Allí fue a verle a Irujo, ministro del gobierno. Y fue a verle a Unaindía, que estaba con el Partido Nacionalista, era el ministro de Asuntos Religiosos de Antonio Aguirre. Y fue a verle. Y como se había confesado con Polanco en sus tiempos, le besó la mano y le dijo, Ilustrísimo señor, si usted promete que si lo sacamos de aquí, no volverá a territorio fancioso, esta misma tarde está usted en la frontera. La propuesta tampoco era como para despreciar, ¿no? Pero el obispo le dice, señor Unaindía, le llama señor, la otra vez le llamaba Ilustrísima, y le besó la mano, señor, porque ponía los intereses políticos del gobierno al que servía por encima. Y dijo, soy obispo católico. Y por lo tanto, yo, si me sueltan ustedes, iré a Roma, me presentaré al Papa, iré a donde el Papa me diga. Si me dice que me quede allí, me quedaré. Si me dice que me vaya a Zona Nacional, me quedaré. Y si me dice que vuelva aquí, por lo tanto, no acepto su condición. Hoy en día se cayó que la segunda condición que traía era que afirmara que había sido obligado a firmar la carta colectiva. A la vista de la primera respuesta ya no se atrevió a más. Entonces, hoy en día, al vicario Torren, que le había nombrado al obispo Irurita como para el frente de la diócesis, por si él pasaba, y que era el que le dijo, el obispo, estamos intentando sacarlo, y hemos hecho todo lo posible, pero vamos, es de una intransigencia, y es de una cosa, de una terquedad, que diciéndole que hoy lo saco yo afuera, pero que diga únicamente que no pasará a Zona Nacional, pues dice que no, que no puede decir lo que no está en su facultad. Dice, así nos lo pone imposible. Hubiera sido facilísimo. Si fue Marti, fue porque quiso. Viene después Irujo, le dice a Irujo, no entiendo cómo el partido nacionalista vasco está aliado con los enemigos de Dios que quieren acabar con la fe en la iglesia. Irujo se quedó desconcertado. Y a partir de entonces no se pudieron entender. Porque el obispo ponía los intereses de Dios por encima y los nacionalistas vascos ponían los intereses políticos de la autonomía y de la independencia vasca por encima. En diciembre rompen los nacionales el frente y se acercan. Y el 23 de enero los nacionales entran en Barcelona el 26. El 23 de enero cogen a los de Montjuic, a los presos de Montjuic y a los de el cuartel 19 de julio de la Enrique Granados y los cogen en un tren y los llevan a Santa Perpetua de la Moguda. Bien, cogen a los presos y los dividen en dos grupos mayores de 50 años y menores. A los menores los llevan a fortificaciones y a los mayores les dicen que los llevan a figueras. Polanco estaba con los mayores pero García Blasco que tenía 30 años estaba con los con los jóvenes pero creyeron que era más segura la posición y los metieron con los viejos. Bueno, los cogen allí y los traen a Pont de Molins aquí. El ejército estaba en retirada pero las últimas tropas que iban al final de la retirada eran la brigada de Lister que estos eran milicianos y no eran tropas regulares sino más bien gente advenediza y gente de muy mala ralea anticatólica. El general Rojo da la orden de que a los presos textualmente a los presos de relieve que los cojan y que los lleven a Rosas para desde allí en barco llevárselos a Valencia porque enseguida con la idea de los canjes. Esta orden se la dan a los de aquí a los que lo tenían preso ahora donde iremos aquí a Campoac en Molins pero el brigada de Lister dice que a él no le manda nadie y tal. Envía un camión con 23 soldados o milicianos de su patrulla y llegan a Pont de Molins. Cogen a los presos y los suben a varios camiones y los traen. Padre Anselmo Nos volvemos a encontrar coronel Rey en el último momento cuando tan cerca está la victoria todo sea por la grandeza de España y a mayor gloria de Dios Sí, Padre Anselmo a mayor gloria de Dios. ¿Cómo te encuentro, señor? Me faltan las puertas para llegar hasta el final. Pronto habrá acabado todo y esperemos con tu Dios. Siento el temor de que he llegado demasiado rápido. No lo creas así. Has llegado bien. Pídeselo a él con toda la fuerza de tu alma. He godozado solo de Catis Vestis y no me padres. Es fin. ¿No se te han acabado aún las bendiciones, obispo Polanco? Todavía no. Aún me queda uno. Que Dios os bendiga y os limpie el corazón de hoy. Yo por mi parte os traigo. Oh, Oh, No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Target! ¡Apunte! Hijo, ahora sí estamos cerca del cielo. Y aquí estuvieron insepultos durante diez días, desde el 7 hasta el 17 de febrero, cuando un pastor, viniendo por aquí, vio los cadáveres y se quedó aterrado. Los cogen, los llevan al cementerio de Pont de Molins, y allí los entierran en una fosa. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, nos acercamos al Dios justo y le pedimos que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, del testimonio que nos dieron, y de cómo no podemos olvidar, que es lo que ha hecho Hispania Mártir a lo largo de décadas, cómo no se puede, es una traición, olvidar la sangre de los mártires. A ellos nos encomendamos. Pedimos por toda España y por toda la Iglesia, el bien que han hecho nuestros mártires en la Iglesia Universal. Los religiosos, agustinos, que estaban en América, en tantos lugares, trabajando, ya como misioneros, tuvieron que volver, porque habían matado aquí a los formadores, y tuvieron que volver de las misiones. Hasta en las misiones se resintió el golpe tan duro que sufrió la Iglesia por tantas víctimas, mártires, en esta persecución. Y luego volvieron, otra vez, a misionar en aquellos lugares. Pero aquello hizo que se hablara en todos los lugares de los mártires españoles. Y por eso nosotros, hoy, volvemos a encomendarnos a estos que aquí sufrieron el martirio. Recordamos a todos los que sufrieron en la tierra de Cataluña, tantos mártires, miles de mártires, que fueron asesinados aquí en Cataluña y en toda España. Y nos encomendamos a ellos, pero con ese propósito. Ahora que va a empezar la cuaresma, de convertir nuestra vida para estar siempre con la mirada puesta en el cielo. Los mártires nos empujan a ello. La Virgen Santísima nos consolará en nuestras dificultades. Y los sacramentos, nuestras confesiones y la Eucaristía, recibir a Dios, comernos a Dios, convulgar el cuerpo de Cristo, es lo que tiene que hacer que nos levantemos de cada miedo, de cada titubeo, de cada enfrentamiento con el que podamos encontrarnos a lo largo de nuestra vida, en los que ya os hayáis encontrado. Son ellos los que con su vida y su martirio nos alientan a que nosotros ahora sean... ¿Para qué sirve la sangre de los... para qué sirvió la sangre de los mártires? ¿Para que después de la guerra hubiese un boom católico y ahora qué? Ahora nos toca a los otros como les tocó a ellos. La sangre de los mártires sirve para que con ella nosotros nos redimamos como la sangre de Cristo. La sangre de los mártires sirve para que nosotros nos sintamos alentados y nunca desfallezcamos. porque ellos nos empujan, como nos empuja la Virgen, a que le escuchemos a Jesús, haced lo que Él os diga. Que vivamos del Evangelio y así siempre viviremos en el perdón a nuestros enemigos, rezaremos por su conversión y conseguiremos lo que anhelamos todos como bautizados, llegar al cielo, llegar a la vida eterna. Que así sea. La sangre de los mártires sirve para que el espíritu sea muy diferente. La sangre de los mártires sirve para que el espíritu sea más fuerte, quiere decir que el espíritu sea más fuerte.